En mi aflicción Llamé a ti y corriste a mí En mi dolor no sabías qué hacer Y viniste a mí Cuando estaba herida en medio del camino Nadie quiso ayudarme Pero luego llegaste tú Y curaste mi herida tú Con tus manos de amor Me vistes en mi dolor Y quitaste mi aflicción Y bendito Señor En aquel momento Cuando nadie me amaba Y no valía nada Tú llegaste a mi vida Tú sanaste mi herida Me cargaste en tus brazos Y me diste esta amor Nunca podré pagar Lo que tú me has dado No se puede comprar Con nada del mundo Solo puedo decir Que te quiero servir Hasta el fin de mis días Mi bendito Señor Cuando estaba herida En medio del camino Nadie quiso ayudarme Nadie quiso ayudarme Pero luego llegaste tú Y curaste mi herida tú Con tus manos de amor Tú me vistes en mi dolor Y quitaste mi aflicción Mi bendito Señor En aquel momento Cuando nadie me amaba Y no valía nada Tú llegaste a mi vida Tú sanaste mi herida Me cargaste en tus brazos Me cargaste en tus brazos Y me diste esta amor Nunca podré pagar Lo que tú me has dado No se puede comprar Con nada del mundo Con nada del mundo Solo puedo decir Que te quiero servir Hasta el fin de mis días Mi bendito Señor 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 Mi bendito Señor